¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¡Qué bendición es poder encontrarnos una vez más para así juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes, abriendo la palabra de Dios y regocijándonos en ella! ¡Que esta mañana pueda ser una mañana de encuentro con nuestro Dios! Para hoy, nuestra matutina trae como título, Progresa adecuadamente. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 2, que nos dice, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Se piensa que un santo es alguien que no tiene nada que ver con la realidad. Ya sea porque se considere que es un ser que no está en la tierra, se encuentra en el más allá, o porque está en la tierra, pero como si no estuviera, se considera más allá. A la luz de la Biblia, un santo es una persona especial gracias a otra persona, y que procura tener la actitud adecuada para parecerse cada día más a esa persona. No hace falta morir para ser santo, ni aislarse del mundo. Es más, todos los creyentes debiéramos ser santos. ¿Por qué? Al estar con Dios, vivir con Cristo, nos hace mejores. Permíteme que lo compare con el entorno de la escuela. En el cristianismo, todo el mundo tiene matrículas gratis. Una beca que le cubre todo, un maestro excepcional y la posibilidad de alcanzar muchas y muy buenas competencias. ¿Qué se necesita? Interés. Con interés recibimos, de tanto en tanto, un retorno de nuestros avances. A veces la nota nos sugerirá que debemos intentarlo de nuevo. No hay problema. Si tienes interés, tendrás todas las oportunidades que necesites. Lo mejor es cuando lees en tu nota. Progresa adecuadamente, porque quiere decir que vas por buen camino. Dios, además, nos ha colocado unos indicadores para hacer nuestras autovaluaciones. Dice en Miquea 6.8 ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Fíjate en que no dice ser justo, algo imposible para nosotros, ni ser misericordioso ni ser humilde. Propone que practiquemos la justicia. No hay nada mejor que unas prácticas para saber si sabes o no, si tienes las competencias o no te aclaras. La justicia es el día a día en la Tierra Nueva, y por esa razón debemos conocer el tema perfectamente. Los segundos indicadores, si nos gusta de verdad creer a los demás, misericordia en el original también significa amor. O sea, ¿amas el amor? El amor es el principio que rige el universo, y es un conocimiento básico que debes interiorizar. Tercero, tener una conducta de humildad. El egoísmo y el orgullo formaron parte del desastre en el que vivimos. Reconocer a Dios como soberano y Señor de mi vida es volver al origen, al mundo sin pecado. Comprenderás entonces su importancia. Y todo con tu Dios, porque el Señor es nuestro tutor y se preocupa porque progresemos adecuadamente. Y lo haremos junto a Él, lo ha prometido. Amigo y amiga, que podamos progresar cada día, que podamos avanzar gracias al amor de nuestro Dios, y que Él siempre pueda ser nuestro guía en esta Tierra. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.